¡Suscríbete al canal! 10 monedas Y tú lo único que haces es mejorarle ¿Vale? Vas comprando, pues eso Habilidades, recogiendo dinero, no sé qué ¿Veis? Como si fuese un cookie ¿Cómo se llamaba? ¿El cookie clicker? ¿Vale? Solo que en lugar de hacer clics Aunque quizá más adelante se puedan hacer clics Simplemente, mira Compras una espadita Mejoras a tu personaje Y con esto pues vas matando a los enemigos que vayan llegando Es muy divertido, ¿vale? Esa clase de juego, pues eso Incremental en el que todo va avanzando A medida que avanzas tú ¿Qué acabo de decir? O sea, el juego progresa A medida que tú mejoras al personaje ¿Vale? No porque avances a cierto nivel Historia, etcétera, etcétera, etcétera No, sino que el progreso del juego Radica En lo que tú hagas para mejorar ¿Vale? Como comprar un escudo La espada Luego aparecerán más cosas Que te dan más nivel Etcétera, etcétera ¿Esto qué es? Ya me entendéis Coño, los clics que es de toda la vida ¿Sabes? Que me haga un lío Eh... Mira, monedas por segundo también Toma, escudo Esto genera más dinero Bien Lo bueno es que tú puedes interactuar con la partida ¿Sabes? No es como el... El cookie O el que subí hace un tiempo acá ¿Cómo se llamaba aquel juego, tío? Que está bastante bien En el que tienes que hacer click Y reventar el ratón Este va actuando Y van apareciendo cositas en pantalla Al principio son monedas Luego creo que van saliendo también enemigos Salen gemas Y cosas así Entonces está guay, la verdad Esto vale Por si quieres multiplicarlo por 10 ¿Esto qué es? Vendedor del emporio Incrementa el valor de la moneda en 1 Impulso Ver rápido durante un pequeño periodo de tiempo Ah, que son habilidades Me he perdido una moneda ¿Son habilidades o algo? Desbloquear cajas aleatorias Que pueden aparecer Al alzar Activar eventos aleatorios Ah, a ver Anda A ver ¡Coño! ¡Qué guapo! ¿Cuánto dura eso? 100 monedas Vale Ya se fue el bufo ¿Otro escudito? Me está molando el asunto, eh A mí esta clase de juegos me gusta mucho ¿Y esto qué es? Mejoras, logros, opciones, personajes Ah, vale Que sí que tienes opciones Pensé que no tenías Personajes Ana Ah, vale Por si quieres cambiar de sexo, ¿no? ¿Quién es el protagonista? Logros desbloqueados por la cara Eh... Opciones, logros Hay un montón Guay, hay un montón, ¿no? Logros bloqueados Un centenar Vale ¿Esto qué es? Gracias mis colaboradores Ah, vale ¿Es un juego español? Misiones de entrenamiento Desbloqueas misiones para ganar grandes recompensas Da el gaña A ver Usa el impulso tres veces Recoge 50 monedas Y mata ocho enemigos voladores Pam, pam, pam Esto abarca mucho, ¿eh? Creo que si el menú fuese más pequeño No estaría mal, la verdad ¡Eh! ¡La caja! Hace contra 84 monedas Let's go Level 10 ¿Qué hay aquí? Tu espada ahora te da 100% más de monedas Vale Un segundito Perdón, que estaba Me han llamado Y he tenido que cerrar el juego Y todo Porque no tiene pausa El juego no tiene pausa, ¿sabes? Eh, lo que lo podría haber dejado avanzando Sin ningún tipo de problema Y ha tomado por culo ¡Uh! Está guay esto, ¿eh? Es que es mucho más interactivo Que los clickers Además los clickers te revientan el ratón Y no te das ni cuenta ¿Qué hay aquí? ¡Armadura! Nice Una propina Además, me compro dos armaduras Me hincho a esto ¿Qué hay aquí? Recoger recompensa Bolsa de monedas Mejora desbloqueada Recuperación del esfuerzo ¿Qué mejoras es esa? Pam, 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 pam El impulso tres veces Poin Ya está, ¿no? Misiones de novato Estoy desbloqueando muchas cosas ¿Dónde coño las veo, coño? Aquí, mejoras Misiones de entrenamiento Eso ya está Ve rápido Ya está Vendor del emporio Ah, pues ya está Ah, no hace falta recoger todas las monedas ¿No? No hace falta volverte loco Recuperación del esfuerzo Ah, vale Están aquí Cada moneda que recojas Te da el 25% Desde tu MPS actual Unos pocos enemigos Empezarán a aparecer Mátalos para ganar monedas Quiero ver esto, eh A ver ¿Y cómo les mato? Ah, simplemente les... Vale, vale, vale Vale Y con el crit derecho Activas el impulso, eh Hostia, que vosotros Ahí no podéis ver al personaje Bueno Mira cómo es O sea, ni os rayéis Su personaje es bastante... Aunque si queréis Puedo mover la cámara Ahí arriba, ¿no? Por ejemplo Perdonad No me he dado cuenta Que no se veía el personaje Gana un 2% de bonificación De no sé qué Ahí va, he fallado Incrementa tu bono de MPS Vale Otro escudo Otro escudo Level 15 Tu escudo ahora te da 100% más de monedas Desbloquear nuevas misiones No sé cuánto Eh, ¿ya tengo todas las misiones o qué? Matos enemigos voladores Vale ¡Pum! Ay, mierda He fallado, ¿no? Sí He fallado con uno Está guapo, ¿eh? El juego está que te cagas Hay que matar a este Tenga el ojo Listo Misión Gigante de las colinas ¿Dónde está el gigante de las colinas? Este Desbloquear el gigante El gigante gigante de las colinas En su dimensión Eso que es como un boss Vale Tiene que ser como una especie de boss, ¿no? Vale ¿Cuántos genera? 55 por segundo ¡Vámonos! ¿Habrá bosses en este juego? Siempre la misma mierda Lo siento La misma broma estúpida El menú es muy grande, tío Yo creo que el menú Tendría que ser un poco más pequeño, ¿eh? Un desplegable hacia arriba Así que no te ves mucho la pantalla Otra túnica de estas Dos escudos Y hasta quear Misiones No me sale ninguna, tío Toma Toma Qué chulo, ¿eh? Cinturón Incrementa tu bono de MPS En 1% Por logro desbloqueado Mejoras 1 Esas cosas porcentuales Valen mucho la pena Porque escalan rápido Escala más lo porcentual Que lo base, ¿sabes? Toma Quiero el gigante este Pero hay que gastar en esto también Cuanto más gastas Más rápido llegas a tu objetivo Otro de esto Y cuidando de esto también Poco a poco Me gusta ir de 5 en 5, ¿eh? A ver Ahí está Un pago extra Logro desbloqueado Vale, quiero este Ahí está 25, 20 Y hay que llegar a 10 con este Al gigante llegaremos rápido Yo creo, ¿eh? Coño, me olvido siempre De activar el impulso, tío Y el impulso es increíble Fíjate ¿Cuánto me da cada moneda, tío? A ver 83 O sea, me da como Casi 30 cada moneda, ¿no? Pap, 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 pap Una tarifa para mí Joyas del alma Desbloquear la pestaña Joyas del alma Ole, 400 ahí Logro desbloqueado Rayos Supongo que esto es como Utilizar el impulso Varias veces, ¿no? Un segundo Perdón ¿Vale? Esos pequeños cortes Es porque me llaman por teléfono, tío Entonces En lugar de estar aquí hablando con vosotros Delante de vosotros Pues Hago un pequeño corte y ya está 45.000 monedas Jesucristo Espérate un momento Gigante de las colinas Incrementa el valor de las monedas En mil ¿Cómo? El valor de la moneda en mil Una tarifa para mí Cada moneda que recojas Te da el 10% ¿Entonces qué? Las joyas del alma Vale, joyas del alma Tú, ¿qué es esto? 25 Nueve bonus diario de MPS ¿Esto qué es, coño? ¿Qué son las joyas del alma? Esas Más 25 ¿Esto qué es? ¡Ah! Vale Claro Ya sé yo Porque este es un juego free to play Monedas por segundo Por nueve ¿Cuánto dura ese bufo? ¿Cuánto me dura el bufo ese, tío? Mira, tengo cosas nuevas Casco y botas Tu armadura ahora da el 100% de las monedas Hostia 2.200 ¿Hola? Ah, mira Aquí Durante un minuto Joder, pues me voy a hinchar, ¿no? Un casco 129.000 ¿Hola? Se han calentado ¿Qué está pasando, gente? Acabo de pegar un busteo tan grande ¡Eh, mira! ¡El gigante! ¿Puedo saltarle? ¿Cuánto me ha dado? ¿Me ha dado 400.000 el gigante? No haz misiones Anillo Vale Mata 50 avispas Recoge 50 monedas Mata 2 gigantes Golpea 2 cajas Mata 125 avispas Y mata 80 gusanos Hostia He hecho un millón ya ¿Cuánto cuesta esto? Vale Tu casco me da el 100% De las monedas Vale Perfecto Esperamos por el anillo 1,2 millones Me olvido siempre de esto, chicos Me olvido un montón Supongo que más adelante Podrás mejorarlo Para que dure más ¿No? O ser cargueantes Y tal Eh, completó una misión ¿No? Asesino de gigantes ¡Eh, otro gigante! Hostia, ¿qué es eso? ¿Cómo recojo yo esto? Hostia, la fiebre de monedas Esta, ¿no? Qué guapo Un millón y pico Mira ¡No, me he equivocado! Era esto Anillo Pam, pam, pum, pam, pam 10.000 monedas por segundo Casi 1, 2, 4, 5 ¡50! ¡Le doy el 50! Let's go Buena espada Coño 30 aquí 15 aquí Espada negra Mi espada te da el 100% más de monedas Vale Ni se nota, eh Ni se nota ya 15 Esto que llega al 10 Y esto luego al 5 Yo voy así, ¿entendéis? Me gusta ir a ese ritmo Vale No puedes saltar No le he dado a la caja Porque soy gilipollas Perdón Frasco de almas ¿Qué es eso? Desbloquea el frasco de almas Para mantener las almas enemigas a salvo Necesitarás algo más Para extraer las almas ¡Ah! Esto, ¿no? ¿Qué es esto de Kristoff? ¿Un personaje? Ah, no Bonus pasivo en diciembre Ah, mira Con 10 gemas Compras 25.000 de oro Ah, no 25x O sea, multiplicar por 25 ¿No? La ganancia Hermano Pero ¿quién va a meterle Gemas a esto? Ahí va Perdón Frasco de almas Ahí están las almas Ya O sea, ya puedo tener almas De esas ¿Y dónde las consigo? Ahí va Igual me da una Un alma el golem Pero no me ha dado una Level 10 Bien Las botas 100% Más de tal Más de cual Pim pan Me gustaría que cambiase El bioma ¿Sabes? Igual cambia más adelante El bioma, tío Estaría lindo, ¿no? Que fuese cambiando Un pantano Un castillo Yo qué sé Eso sería guay A ver si lo veía esto ¡Olé! Completado, ¿no? Recolector de almas Encanta tu espada Para extraer las almas De los enemigos que mates Vale, puede que me hiciese falta eso Voy a comprar las botas eso ¡Ah, mira! Vas llenando una barra ¡Ah, ahí está! Vas llenando una barra Y esa barra luego Se convierte en un alma, ¿no? A ver cuánto da el golem Coño, me ha dado tres ¿Esto qué es? Ascensión ¡Ah, pudo ascender! Vale, lo típico de reiniciar, ¿no? Al ascender todas tus monedas Equipo, las mejoras se reiniciarán Y ganarás puntos de asesino Por las almas que has recolectado Puedes gastar esos puntos En mejoras de ascensión permanentes También obtendrás Uno por cada punto de asesino Que consigas ¡Pfff! ¡Lul! ¡Hostia! ¡Qué complejo, ¿no? Vale, vale, vale Esto no es para gastar aquí Vale, no son gemas de estas Yo pensé que eran gemas de estas Está todo rayado No, 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 no Eso no es Es para poder ascender Y reiniciar Vale, me compro eso Ah, qué guay, tío ¡100k! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! Pega más rápido, coño, niño Vale O sea, yo tengo cinco puntos de esos Tengo Ah, si haciendo reclamos Cinco puntos Claro Y estas cosas piden 150 millones ¡Hostia, puta! Dos Vale O sea, si yo haciendo ahora Solo ganaría cinco puntos No merece la pena, ¿no? No merece la pena Seis solo Vale, vale Ya lo entendí No es complicado de entender Pero yo soy gilipollas Así que me ha costado Más de la cuenta Claro, llega un punto En que tienes que ascender Sí o sí Porque igual los tramos 2,5 millones 500 millones ¿Sabes? Igual ya como que cuesta ¿Sabes? Y o asciendes O te quedas ahí Incrementa tu bono De MPS En 0,50% Por logro desbloqueado Bueno No ha sido mucho Pero esas cosas porcentuales Merecen la pena Reino enemigo Muchos enemigos más Comenzarán a aparecer Uh, eso es muy bueno, ¿no? ¿Cuántos más enemigos Más de estos generas? No merece la pena Utilizar el impulso con esto No atacas más rápido Yo pensé que atacarías Más rápido Pero no Vamos 5, nivel 5, vale ¿Y esto? Nivel 10 10 niveles 10 niveles 10 niveles Buen escudo Frenesí Agarra todo A ver No puedes agarrar todo Imposible Mil monedas Vale Voy a comprar De 10 en 10 50 avispas 125 avispas Gusanos No me salen gusanos todavía Igual los gusanos Salen en la ascensión 10 niveles Estos son 284 millones Ni de coña Vamos Quiero completar Las misiones Realmente ¿Qué es eso? Artefactos Áureos ¿Qué es eso? Desbloquear los artefactos Áureos en la pestaña Joyas de alma Pero es que joyas de alma Yo no me voy a invertir nada ¿Cuánto cuesta Cada Espérate ¿Cuánto cuesta esto? 20 gemas 2 euros 100 euros Hay peña que se deja Una de pasta Aquí Que no tenéis ni idea Hay gente muy loca Para estos juegos Como si compitiesen Contra otras personas Hermano Compites contra ti mismo Tranquilo Tómatelo con calma ¿Sabes? No veo la prisa Tío Voy a comprar el quesito ese Pam pam Quiero ver los artefactos Áureos esos ¿Cuánto cuesta eso? 15 millones Upgrades 2 Logros bloqueados Y los logros Me dan también Puntos ¿Sabes? Joder ¿Por qué a veces? Porque a veces Ataca el golem Más rápido que otras Tío No entiendo eso Daga 200 Ah vale Aquí 14 millones Una daga Pero claro Me duplica esto Inventa el daño De la espada Contra los gigantes Un 75% Consigues un bono De CPS ¿Qué CPS? ¿Por qué a nivel De equipamiento? Desbloquea patrones De monedas Más grandes Más enemigos Y tal ¿Ves? Aquí ya como que Toca ascender Fíjate De 15 millones Pasarías a 500 Y 500 millones Es una locura Ahí como que ya Toca ascender Por cojones Como que el juego Te obliga ya Porque si no Va a ser imposible Seguir mejorando ¿No? Pam pam E igual Podríamos hacer Una pequeña serie De esto En el canal secundario Para ver hasta Donde podemos llegar ¿No? Y a ver hasta Donde puede llegar El juego también Podría estar guay No voy a gastar Nada de aquí Me voy a comprar La daga Supongo 14 millones Más que los artefactos ¿No? Porque los artefactos Son cosas de joyas De almas Y como no voy a gastar Joyas de almas No voy a comprar Esas cosas Ahí va ¿What? Patrones de monedas Más grandes Es que en lugar de 3 Igual me da 6 ¿Sabes? Puedo recolectar 6 monedas Toma Toma la daga Chaval Increíble Genero el doble De rápido ahora ¿No? 100.000 por segundo Vamos Así que genero rápido Sí Ping Pam Ping Que lento pega A ver Podemos hacer una ascensión Antes de terminar el vídeo ¿Cuánto llevamos? 22 minutos Un poquito más ¿No? Un poquito más Me gustan hacer los vídeos De media hora Yo creo que es un Toma Miel Es una duración bastante buena ¿No? Media horita Mira la miel Vídeos de media hora Está guay Vale Voy a comprar los artefactos Para ver que son Vamos a comprarlos A ver que son Ganar un 10% De bonus De almas Aumentar la ganancia De almas Mientras la partida Está cerrada Un 30% Ganancia de almas Ah De esto ¿No? Ganar un 15% De bonus De almas Y aumentar la ganancia De almas Mientras la partida Está cerrada Un 35% A mejoras A mejoras permanentes Claro Aquí tienes que meter Pasta ¿No? Bonificación Bonificación Incremental No sé qué Esto simplemente Por si quieres ir Más rápido Ya está Si tienes mucha prisa Por pasarte el juego Pues Bueno Que estos juegos No se terminan Son infinitos Si tienes más prisa Que todo el mundo Pues Le metes ahí Y te dejas el dinero A mí me parece una bobada Meter dinero en estas cosas No compites contra nadie ¿Sabes? Pero bueno A quien que se gaste el dinero Lo que le salga del nabo Toma Sin asesinados ¿Y los logros Desbloquean cosas? Por ejemplo Esto Igual no 500 millones Para asesinos de gigantes Toma ¿Ascendemos? Un patrimonio Logro desbloqueado Creo que deberíamos ascender ¿No? Y ver cómo es Vamos a llegar a nivel 15 Aquí 15 puntos de esos Es que ya 500 millones Salvo que cierre el juego Y lo deje un rato así cerrado Ah Creo que haciendo click Lo mato más rápido ¿Puede ser? Puede ser Vale ¿Cómo es esto? Ganaremos 15 puntos Ascender 10 puntos de asesino And beyond No sé qué A ver Y más allá Vale Tengo 15 puntitos Para esto Hostias Que es grande Empiezas aquí Desbloquea permanentemente Las mejoras de la aventura De inicio Y del reino enemigo Para que los enemigos Puedan aparecer Desde el principio De cualquier ascensión Vale Desbloquea permanentemente Las mejoras de frasco De almas Y recolector de almas Me caen 9 Cada moneda que recojas Te da el 25% De tu MPS actual Aumenta la cantidad De almas Que recolectas En 15% Sería un 1% Por cada punto Asesino Vale Mata un 50% Más de enemigos Mientras la partida Está cerrada Todos los paquetes De misiones Se desbloquean Permanentemente En todas las ascensiones Esto también está bien ¿No? Vale Este El de lo Matas más Cuando estás Fuera de la partida Yo creo que está bien Eso ¿No? Y aquí pues Volvemos a empezar Tienes todas las misiones No sé qué Ey Tres avispas Ahora Vaya juego Juegos infinitos De estos tíos Son bastante guay Un gusano Un gusano Ahora Claro Igual por cada ascensión El mundo se va corrompiendo Más ¿No? Puede ser Fíjate Está como distinto El fondo Es cosa mía Hay como más nubes Igual en cada ascensión El mundo se va corrompiendo ¿Sabes? Y está como más turbia El agua Más oscura Más gris Como si fuese a llover ¿Sabes? No sé Igual soy yo Que me lo estoy inventando Jeje Ah mira Mantengo las misiones De las avispas Mantengo la misión De las avispas Bien Las cajas aleatorias Las monedas Uy Ahora Aparecen cuatro avispas Ahora Oye El juego Me está viciando Toma Te dan tres puntos De estos El juego Me está viciando Cosa mala Cuidado Que yo estos juegos Me engancho muy fácilmente Diez Hay las cajas Y la espada Y toda esta mierda Ay no Vale Me faltó una Tío Pam 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 Bueno Pero lo dejamos por aquí ¿No chicos? Ahora podemos hacer una pequeña serie En canal secundario O podemos hacerlo aquí ¿Queréis que suba más vídeos de esto? Muy como muy de vez en cuando Para ver el progreso Bueno con Kuki Kliker Hicimos una serie Tío Y gustó muchísimo Kuki Kliker Gustó un montón Fue un vicio Ese juego 750 En fin Comentadme lo que queráis Está guapo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias!